Hola, en este vídeo te voy a contar cómo dejar tus zapatillas de algodón como nuevas. Para ello necesitamos Neutrex Futura, un tarro de cristal, algo para remover, algodón, un trapo viejo y un balde con agua tibia. ¡Empecemos! Lo primero que tienes que hacer es quitar los cordones, reservarlos y no olvidarte de quitar la plantilla. Dependiendo de lo sucias que estén, usarás más o menos cantidad de Neutrex. En mi caso, con dos taponcitos bastaba. Recuerda que lleva jabón y después se van directas a la lavadora, así que no necesitarás nada más. Con un poco de agua tibia lo remueves bien, coges el trapo y empiezas a frotar por todos lados. Asegúrate de que toda la zapatilla tiene la cantidad suficiente de producto. Cuando estén las zapatillas bien empapadas, deja el producto en un balde, añade agua tibia y pon a remojo las dos zapatillas. Asegúrate de que tocan tan solo la parte de la tela y añade un poco más de agua tibia. Ahora solo tienes que esperar 25 minutos. Pasado ese tiempo, comprueba con un algodón blanco que las partes más sucias están limpias. Y a la lavadora. Necesitarás solo un programa corto y no añadir nada más porque Neutrex lleva el jabón. Luego al sol, pero bien al sol. Y ya estarán tus zapatillas perfectas. Solo quedará ponerle los cordones y a disfrutarlas.